Estamos con Laura Palacio, cantante y con María Dauvina, maestra de ATAD. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy buenas noches. Un gusto que estén con nosotros acá. Bueno, para hablar de un show, de una esperanza que se va a venir en poquitos días. Pero antes que nada vamos a poner un poquito, vamos a entrar en historia. Laura, vos sos de Canadá, sos tandilense, ¿no? Pero sos de Canadá. Y bueno, queremos conocer un poco de tu historia, qué fue lo que te pasó en la vida y cómo llegaste a este momento. Sí, yo nací en Tandil, soy tandilense y hace cinco años estoy viviendo en Montreal, en Canadá. Cuando nos vamos con mi esposa a vivir a Canadá, al año quedé embarazada. Y bueno, Emma es su nombre, de la nena. Nació sana, normal, ningún problema. Su primer año de vida fue bárbaro. A los 15 meses, hicimos un viaje a Tandil las dos solas. Le diagnostican acá en Tandil epilepsia. Es un tipo de epilepsia que se llama epilepsia mioclónica progresiva. Y bueno, al tiempo nos volvemos a Canadá. La llevamos allí a su pediatra y nos deriva a un neurólogo en Montreal. Bueno, la medican, entonces las convulsiones que tenía cesaron y estuvo un mes más o menos sin convulsiones. Pero después, una noche estábamos cenando y tuvo muchas, más o menos 40 convulsiones en una hora. Así empezó, en realidad, el caos. De la nada. De la nada, sí. No se sabe cómo. No. Bueno, Emma fue sometida a muchísimos estudios genéticos de todo tipo. De todo tipo, para diagnosticar qué es lo que producía, qué es lo que estaba produciendo esta epilepsia. Sí. Y lamentablemente nunca pudieron diagnosticarla. Hasta el día de hoy. El problema fue, y lo más triste en realidad, fue que ella entró al hospital para los estudios de una forma, siendo una nena normal, que se reía, que jugaba, que estaba aprendiendo casi a caminar. ¿Cuánto tenía ahí? 15 meses. 15 meses. Y estuvo una semana internada. Ella entró así, bien, con las convulsiones, pero entró bien dentro de todo y salió completamente dependiente de nosotros. Yo te diría, la explicación que nos dieron los médicos fue que con toda la anestesia total a la que fue sometida para los estudios, es como que aceleró el proceso de esta enfermedad que no fue diagnosticada aún, a llegar al estado con el que salimos, con ella del hospital. Y cómo cambió la vida totalmente. Sí, sí, absolutamente. Imagínate, todo te cambia, porque vos soñás, todo papá y mamá sueñan con la vida de tu hijo, ¿no? Nosotros vivíamos en el centro de Montreal y nos mudamos a las afueras, en una casa, con jardín, con cosas, pensando en ella. Sí, sí, sí. En una zona súper familiar, pensando en ella. Y bueno, sí, la vida nos cambió de un día para el otro. Y te cambió también en una parte más creyente, ¿no? Sí, sí, yo nací en un hogar cristiano. Ajá. Y siempre en mi casa yo me crié así, ¿no? Con Dios como el ser que llena todo en nuestra vida. Pero bueno, en mi adolescencia decidí alejarme y hacer mi vida. Como nos pasa a todos en un momento. Como nos pasa a todos y en realidad porque yo siempre decía que quería vivir una vida normal. Ajá. Me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar música en un instituto cristiano de música. Y bueno, hice un tiempo y después dejé. Y ahí fue cuando me alejé completamente de mi relación con Dios en realidad. Porque a mí, en realidad me preguntaban, pero bueno, ¿cómo es tu relación? No, la mía es, yo estoy bien, yo hablo con estos días y era mentira, ¿no? Hasta que, bueno, yo me casé, me casé acá en Tandil. Mi esposo es británico, él es inglés. Y nos fuimos a vivir a Inglaterra. Sí. Pero bueno, cuando sucede lo de Emma, yo les contaba a Davina recién. Es como que estaba en un estado de desesperación que cualquier padre o madre que tiene a su hijo así. Enfermo que no sabes qué es. Que no sabes qué es y que además cambia de un día para el otro. Sí. A nosotros lo que nos choqueó inmediatamente fue que Emma dejó de sonreír. Y yo creo que eso es muy, o sea, yo creo, es muy duro. Es muy duro. Sé que es muy duro. Sí, sí, sí. Entonces, me sucedió una noche que estábamos en un hotel cerca del hospital donde ella estaba internada. Y la situación era tan, tan desesperante. Nosotros estuvimos cinco meses con Emma en terapia intensiva. Claro. Sí. La situación era desesperante. Entonces, a la noche cuando nos volvimos a descansar al hotel, en el baño, me arrodillé y le pedí a Dios que me diera paz. Porque no tenía paz. Claro. No tenía paz. Y es lo que yo necesitaba, volver a sentir lo que alguna vez yo había sentido. Sí. Pero esta vez era urgente. Sí. Y, bueno, yo sentí esa paz inmediatamente porque cuando uno, uno siempre piensa que cuando uno se aleja de Dios, Dios se aleja de nosotros también. Y no. Dios siempre está. El que no, el que se aleja es uno. Entonces, ahí me di cuenta que él estaba conmigo, me estaba sosteniendo. Si no, mi hija ni siquiera estaría ahí. Porque ella estuvo a punto de morir en varias ocasiones. ¿Y cómo evolucionó? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, la evolución de ella siguió igual, ¿no? Las convulsiones seguían, pasó por muchísimos medicamentos diferentes, antiepilépticos. Sí. Ninguno funcionó. Estuvo, probamos una dieta, la dieta ketogénica, que tampoco funcionó en ella. Y también probamos la marihuana medicinal. Sí. Que tampoco funcionó. Claro. Entonces, todo eso me seguía confirmando que la única forma en la que nosotros nos podíamos sentir sostenidos es Dios. Porque nosotros le poníamos toda nuestra fe a ahora la dieta. Sí. Bueno, ahora la marihuana. Bueno, ahora los medicamentos. Y no funcionaba y era una decepción. Y nada funcionaba y todo fue decepción. Ahora, gracias a Dios, las convulsiones están bien... Estables. Estables, sí. Ahora, ella pasó de tener 50, 60 convulsiones por día o más quizás. Hasta hoy en día no tiene casi. ¿Cuánto tiene ahora? Además tiene 3 años y medio. 3 años. Sí. Y bueno, así estamos. Y ahora ella está en mi casa. Ella está en casa. Ella necesita oxígeno porque la enfermedad le produjo una atrofia muscular. Ajá. Y realmente se moría. Ella se moría delante de Dios. Qué terrible. Nosotros que somos madres también. Sí, sí. Es terrible escuchar y vos que lo estás viviendo y lo sentís, ¿no? Sí. Y transmitís una paz que es la que te genera sin duda estar cerca de Dios y sentirte cerca de Él. Sí, sí, porque ya te digo, en noviembre cuando la llevamos porque la veíamos mal, llegamos al hospital y no, la tenemos que subir a terapia porque se está muriendo. Sí. Y enseguida me puse en contacto con amigos, familiares de acá, de Inglaterra, Estados Unidos. Bueno, un montón de gente en muchísimos lugares se pusieron a orar por Emma. Sí. Y Emma siempre sale a flote y los médicos nunca lo entienden. Sí. Nunca. Al punto de que un día viene una doctora a decirme, no sé qué hacer porque un día se está muriendo, el otro día no. Y el otro día está bien. Y no sabemos qué va a pasar. Entonces yo le digo, bueno, yo estoy agradecida por ustedes porque son profesionales excelentes pero ahora yo sé que ya no tienen más nada para hacer porque todo lo que podían hacer lo hicieron. Sí. Y ya no queda nada más. Queda la esperanza. Sí, totalmente. Y así nace esto, así nace el proyecto. Ahora vamos a unirnos esto de ser cantante y de la música cristiana. Sí. Para el que no sabe, ¿qué es música cristiana? Porque a veces se toma como rara, ¿no? El que no conoce, ¿no? Para sacar los mitos y los prejuicios. ¿Qué es la música cristiana? La música cristiana es música como cualquier otra música. Es música con la diferencia que nosotros cantamos a Dios. Bien. En nuestras letras siempre se busca exaltar a Dios, por sobre todo. ¿No? Hay muchas... Depende también el artista. Hay gente que habla más desde un punto... A ver, ¿cómo te explico? Con letras que no necesariamente nombran a Dios, pero que traen un mensaje de... un buen mensaje. Claro. No necesariamente protestando o con malas palabras. Hay muchos géneros musicales, ¿no? Hay muchísimos, sí, sí. Muchísimos géneros musicales. Hay desde pop, rock pesado. Nosotros tenemos amigos acá que tienen una banda de rock pesado y ellos tienen su mensaje y llegan a las personas. Uno tiene que llegar a la gente y... Con todos los gustos, ¿no? Con todos los gustos, exacto. Que significa toda la gente que son distintos. Sí. ¿Cómo te unís a Tad? ¿Qué te une a Tad? Me une a Tad el hecho de que mi hija quedó... pasó... bueno, ahora en este momento está con capacidades diferentes, ¿no? Sí. Yo siempre digo que hasta ahora, porque yo sé que... yo creo positivamente que Dios puede hacer con ella lo imposible. Está en sus manos. Él hará lo que él quiere. Entonces, cuando surgió mi viaje, porque yo hasta hace un tiempo atrás, en mi mente no podía viajar. Porque tenía que estar con ella. Sí. Pero bueno, ella está estable, entonces surgió poder venir y yo necesitaba venir a ver a mi familia y a mis amigos, pero con un propósito. Porque es muy fácil en Tad de ir de casa en casa y tomar mate y sentarse, ¿no? Sí, sí. Que pasa el tiempo. Que es bárbaro y es lindo también. Pero quería hacer algo más. Y surgió esto, surgió hacer un evento musical, pero tampoco quería que llegara solamente a lo musical, ¿no? Porque nos juntamos, cantamos un poco y que queda ahí. Entonces, sentí, bueno, me gustaría hacer algo que en Canadá lo podría haber hecho. Sí. Pero en Canadá la gente tiene más posibilidades, ¿no? Allí las chicas me contaban la historia de Atad, desde que se incendió el edificio hasta hoy. Y bueno. Y la vienen remando. Totalmente. Impaldante. No, este... Allá eso no sucede. Entonces, yo no lo entendía. Yo digo, bueno, de lo que yo tengo, que es mi voz, me gustaría aportar eso para que... Estos chicos que sufren lo mismo que sufre mi hija, o parecido, y los papás, porque a veces nos enfocamos en los chicos nada más. Es toda una familia. Pero es una familia, que cuando uno está mal, estamos todos mal, ¿no? Entonces, yo lo que quería era expresar este mensaje, ¿no? De que si yo conseguí la paz que hoy tengo, aunque mi hija no está como me gustaría que estuviera, yo creo que los papás de los chicos de Atad pueden conseguirla también. Sí. Sentiste esa ayuda y querés dar, querés brindar también ayuda. Sí, ese es el deseo principal con el evento. Y bueno, ya que vamos a tener la oportunidad de recibir mucha gente, yo digo que va a haber mucha gente. Por supuesto, sí, ahora vamos con todo. Sí, dijimos, bueno, ya que está la gente, puede aportar dinero, lo que puedan, porque también yo creo que el que no puede, pueda venir también. Sí, por supuesto. Apoyar a la escuela y escuchar un mensaje. Ahora vamos a hablar de cómo es el show. Vos vas a tocar acá con una banda, ¿no? De amigos de música cristiana que se llama... Sí, son amigos de toda la vida, músicos profesionales. Bien. Y bueno, algunos están acá, le mandamos un saludo y si no le mandamos un saludo a los que no pudieron venir. Sí, la verdad que los chicos se sumaron, hay tres de ellos que yo no conocía demasiado, pero se sumaron a esto también y en tres meses armaron todos los temas que yo quería que hiciéramos y dieron de su tiempo, porque ellos trabajan y bueno, dieron de su tiempo y todas las semanas ahí encerrándose. Pero la música, ¿viste cómo es? La música cura el alma y ayuda también. Totalmente, sí. Ayuda mucho y transmite mucho. Entonces este evento que se llama Esperanza, por supuesto, porque no podría tener otro nombre, ¿qué día va a ser? El 30 de julio, ¿no? Es el 30 de julio, este próximo sábado, a las 19 horas, en el Centro Cristiano La Roca, en la Avenida Colón 1159. Bien. Y esto, acá estamos viendo de la ficha de Esperanza. Y ahora vamos a hablar con María, porque la tenemos muy callada acá. Está muy calladita. Está muy calladita, está como diciendo, y yo, y a mí, cuando me toca, ahora es tu turno. Vamos a recordar siempre un poquito, yo digo que siempre hay algún colegado que no sabe qué es ATAR, rápido, qué es ATAR, ya lo dijimos 20.000 veces. Bueno, es una escuela de educación especial. Hace 10 años perdimos el edificio tras un incendio. Y bueno, estamos con este sueño de volver a tener nuestra escuela. El municipio nos dona un espacio que está en Bransen y Brown. Y bueno, con esfuerzo... Y remando la, no sé, de leche. Peñas, almuerzos, bueno, y ahora con la ayuda de Laura también. Son granitos que van sumando y bueno, ahí estamos. Estamos con las paredes, estamos con los techos que ya están. ¿Y qué falta ahora? Porque acá también, vamos a decir primero, ¿cuál es la entrada de este evento? Es un buen contribución. No hay un monto estipulado, pero bueno, lo que la gente pueda dar. Lo que la gente pueda dar, bienvenido sea. Y si no, como siempre decimos, si no es ayuda de dinero, es ayuda con manos y es ayuda con lo que uno pueda conseguir. ¿Qué estamos necesitando, María? Bueno, en este momento estamos con el tema de servicios. Servicios de agua, de gas, de electricidad, las cloacas. Necesitamos los materiales para ello. Sí. Y bueno, arrancar también con el tema de las cerraduras, los vidrios de adentro, pisos y revestimientos. Eso sería para ya terminar y falta mucho. Falta todavía, pero bueno, es el pasito que tenemos que dar ahora en este momento. Así que bueno, ayudar a disfrutar de un muy buen show, ¿no? Este sábado 30 de julio a las 19 horas. Música cristiana para sentirse bien, ¿no? Sí. Porque te ayuda y bueno, por ahí te hace ver cosas que uno pasa de largo en el día a día, que uno le empieza a dar importancia a cosas insignificantes, ¿no? Y de repente necesitas un empujón para darte cuenta que hay gente que la está pasando mal y que hay que ayudarla, ¿no? Así que bueno, para familia, todos sean bienvenidos. Por ahí el que quiere adelantarse un poquito y ver la información en el grupo de Facebook de Un Lugar para Tal, está el evento de ellos que es Esperanza. Esperanza.tandil, ¿no? Sí. Es una página en Facebook. Para conocerla a ella, qué hacen, su historia. Y bueno, tienen un spot también publicitario en donde están bien los datos del evento. Así que este sábado 30 de julio, para no perderse, 19 horas, ¿en qué lugar? El Centro Cristiano en La Roca, Avenida Colón, 1159. Bien, y por supuesto ahora nos vamos a despedir con un pedacito, ¿no? Porque nos tenés que mostrar a ver a qué vamos el sábado. Bueno. ¿Sí? Muchas gracias María y muchas gracias Laura. Gracias. Gracias. Un pedacito. Lejos de tu amor no existo, lejos de tu amor yo no soy nada. Al mirar el cielo y sentir el aire en todo mi ser, cada vez que yo respiro, cada vez que veo un nuevo amanecer, es verdadero, tu amor en mí es verdadero. Hermoso, Laura. Hermoso. Un pedacito de la canción. Pedacito. Si van, la van a escuchar todas. Toda completa y muchos temas más, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias Laura. Un placer y un gusto de haberte escuchado. Gracias María, como siempre. Gracias. Nos vemos el sábado. Gracias. Gente, el sábado hay que ir. Y ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.